Somos representantes de los jubilados que están pendientes del pago del incentivo jubilar desde el año 2019 al año 2022. Somos aproximadamente 15.000 jubilados que no recibimos hasta el momento la compensación jubilar que nos ofreció y que por derecho nos corresponde y que nos debe dar el Gobierno Nacional. Solo del año 2019, que ya vamos a cumplir cuatro años de espera, somos 4.125 jubilados, sin que se nos haya reconocido ese derecho justo que en otros ministerios, al día siguiente que una persona se jubila, máximo en 24, 48 horas por la semana, ya recibe su compensación jubilar. Nosotros hemos esperado cuatro años que el Gobierno cumpla con ofrecernos el bono, con darnos el bono. Hemos firmado ya toda la documentación por varias veces en la coordinación zonal, en la Dirección Distrital de Educación. Estamos en desespera. Por eso ahora queremos llamarle al señor presidente Guillermo Lazo que se sensibilice y nos entregue este derecho que nos corresponde. Que no espere que nuestros jubilados, que algunos ya están al borde de la muerte, justamente esta semana falleció un compañero jubilado, y sin recibir su bonificación. Dinero en el Estado existe. Solamente se requiere la voluntad política para que el señor presidente de la República nos reconozca este justo derecho. En esta ocasión estamos pidiendo incluso que haga una reforma mediante un decreto ejecutivo y ya no nos dé el bono porque eso complica todo y de ser posible nos paguen efectivo. Pero si no hay cómo, no hay problema. Que nos entregue el bono de compensación jubilar, que se dispongan los medios respectivos. Va desde unos 45 mil dólares a unos 50, 52 mil. O sea, no hay un fijo, pero más o menos sacando una media aritmética es unos 50 mil que recibe cada jubilado. Justamente como docentes, como ex-docentes, formadores de juventudes, la mayoría como directivos, rectores, vicerectores y docentes en general, hemos querido solicitarle de la manera más comedida que se cumpla con nuestro derecho. Por supuesto, no descartamos alguna medida de hecho si después de agotar el diálogo esperamos el pronunciamiento de las autoridades respectivas, del señor presidente de la República. Vale el ejemplo, en el gobierno del expresidente Moreno destinó cerca de 600 millones de dólares extra presupuestarios para el pago del incentivo jubilar, del bono jubilar, a los jubilados pendientes de pago desde el 2008 al 2018. Es hora también de que el señor presidente de la República, y eso le solicitamos de la manera más comedida, cumpla con este requerimiento.